Claro que sí, vamos a hablar de cine porque Cinemateca eligió recordar y homenajear al histórico director de la institución Manuel Martínez Carril, conocido como Manolo a 10 años de su fallecimiento, bueno, con un ciclo de películas de directores que Manuel Martínez Carril justamente admiraba para hablar de lo que va a ser este ciclo que dura hasta este fin de semana perdón, ya recibimos en estudios a María José Santa Cruz que es coordinadora general de Cinemateca. María José, gracias por venir. No, gracias por invitarme a hablar de esto que nos convoca tanto. Bienvenida. Ahora hablaremos de los peliculones que ya se están mostrando en Cinemateca pero contanos un poco qué se les disparó para hacer este ciclo en homenaje a Martínez Carril. Bueno, si cualquiera que camine por la calle Lorenzo Carneli frente a la sede histórica de la Cinemateca va a ver un graffiti que dice Manolo igual Cinemateca, ¿no? Quienes compartimos el trabajo con él sabemos que no es del todo cierto pero es muy cierto al mismo tiempo porque evidentemente cuando hay una persona que tiene una impronta tan fuerte y de cuyo labor por su tarea la Cinemateca que hoy conocemos es como es, es justo decir que en gran parte es gracias a él. Ahora han pasado 10 años, parece increíble, ¿no? Porque realmente ha sido muy veloz, pero la Cinemateca ha cambiado muchísimo y sin embargo tratando de conservar esa esencia, ¿no? No por nada nosotros usábamos, bueno, la vieja y querida Cinemateca pero mejor que nunca, esta nueva realidad que es tener una sala en las mejores condiciones y realmente bullente de actividad. Entonces, bueno, en el momento decís, bueno, ¿cómo recordar a Manuel? Evidentemente el tema de las películas era uno, pero elegimos un sesgo que tenía que ver con lo que él un poco tuvo que dejar de hacer para llevar adelante la institución o que disminuyó un poco la intensidad de ese labor que era la de crítica. Claro, y ustedes marcan ahí, por lo pronto en la página de ustedes, esa tensión, no sé si es tensión, pero entre el director de la Cinemateca y el crítico de cine que se veía de alguna forma reducido o robado en su tiempo por el trabajo de dirigir la institución. Del Manolo crítico, ¿qué podés decir? Bueno, a nosotros lo que nos gustaba era que los espectadores pudieran discutir con él, porque discutías mucho con Manuel sobre lo que pensaba, sobre las películas, hablando de grafitis, hubo grafitis que desde los muros en los años 80 discutían la programación de Cinemateca, lo cual para una institución cultural que se dedica al cine es bastante inusual, porque a veces estando acá la Cinemateca es algo que está acomodado y no nos damos cuenta de lo inusual que es que por ejemplo una murga, como en su momento Queso Magro, haga un cuplé y hable de Cinemateca, la gente se mata de la risa, entonces la gente se ríe porque entiende lo que está diciendo la murga, si es buena la película rumana, con subtítulos en coreano, todo ese tipo de cosas que están muy arraigadas en el conocimiento que tiene la gente. Entonces cuando Cinemateca tiene un patrimonio y la gente lo defiende, quiere decir que lo defiende porque conoce lo que hay ahí, lo que se guarda, porque Manolo se encargó de sacarlo hacia afuera, de hacerlo a unos precios, siempre decía una entrada y media de cine, tenías casi 100 películas, y siempre lo veías ahí, también esa cosa de hacer todas las tareas, que viene el cinecluismo, y que es bueno, de repente veías a Manolo traduciendo las películas por el micrófono, marcando la tarjeta en la entrada, hablando con alguien en la puerta, y lo que quedó relegado, sí, un poco relegado, porque también lo ejercía, era la crítica de cine, entonces en el momento decís, bueno, ¿cómo lo homenajeamos? Porque películas ya pasamos, o sea, el archivo que él juntó, nosotros lo seguimos pasando, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, darle ese sesgo, decir, bueno, venía a ver las películas, estas obras maestras, hoy está Elisa Vida Mía, de Carla Saura, después el ciclo de New York, New York, de Scorsese, ¿esas son particularmente las que sugerís ir a ver? No, porque tiene una lista interesante y larga, ¿no? Es un ciclo con una vuelta de tuerca, porque en realidad, por ejemplo, New York, New York, de Scorsese, Manolo le da con un caño, ¿no? Entonces, a nosotros nos parecía buenísima la posibilidad de mirar, de ver la crítica, escribir en Cinemateca Revista, tener la película allí y decir, sí, la verdad, que Scorsese, todo bien, te queremos mucho. Pero acá le raste. ¿Cuál era el estilo de esa pluma que tenía? Bueno, era un estilo farragoso, pero aparte venía de la prensa de antes, ¿no? Que ahora no estamos acostumbrados de salir de ver la película en el cine, de repente a las 10 de la noche, irse a la redacción, agarrar una máquina a escribir, que tenías que tener unos dedos, y escribir una crítica, una reseña, de corrido, prácticamente sin corregir, bueno, anotaban los créditos a medida que pasaba, ¿no? La película no tenías Google para mirar a ver quién es el que hizo la banda de sonido. Entonces, ese nervio que tenía, también para dirigir la Cinemateca, lo tenía para escribir crítica. Y es una crítica, obviamente, muy informada. Manuel empieza, a los 24 años, a ejercer la crítica desde cuadernos de Cine Club, porque provenía del cinecluismo, con un artículo de 40 páginas sobre la Nouvelle Vague, sobre lo que era en ese momento la nueva ola, ¿no? No era algo que ya había demasiada cosa escrita. Entonces, y fue muy impactante. Tenía 24 años, ¿no? Luego hace un artículo sobre Bergman, que la última película de este ciclo es La flauta mágica de Bergman. Tampoco queríamos que fueran solo los grandes directores de Manuel, ¿no? Porque hay algunos que, bueno, como yo decía, puede ser Scorsese, pero le pega, dice esto, no. Entonces, queríamos que esa posibilidad de dialogar nos importaba mucho. O sea, él era muy relevante, digo, seguramente, o sea, para vos, obviamente, es una novedad, pero para mucha gente capaz que no lo tiene claro. Pero él era relevante para la formación de público, para el contacto con el cine del mundo, y determinados autores en particular, en el caso de Bergman es muy emblemático, para generar esa conexión con el público de Montevideo. Sí, una de las tareas fundamentales, lo que él tenía súper claro, era esto que yo hablaba de la colección. ¿Para qué voy a juntar un montón de películas? Difíciles de conservar, si no las voy a pasar. Las voy a pasar y le voy a decir a las personas por qué esto está bueno. Tuvo incluso Martínez Carril, recuerdo perfectamente, un programa en TV Libre en el año 2004, en el que se encargaba de que la gente supiera, por ejemplo, quién era Luis Buñuel. Muchos nos supimos de la existencia de Buñuel como director, gracias a ese programa que tenía Martínez Carril, que era de difusión permanente de la obra que justo los olvidados de Luis Buñuel ya pasó en el ciclo, pero vamos a recordar lo que queda, porque en realidad esto es hasta el lunes, ¿verdad? Hasta el lunes, sí. Hasta el lunes. Tenemos hoy Elisa Vida Mía de Carlos Saura, el Mañana Sábado de New York, New York de Martínez Corsese, La Boda de, lo voy a decir mal seguramente. Baida. Baida, ok, perfecto, me iba a decir mal. Y La Flauta Mágica de Bergman el lunes en dos funciones, 16, 45, 19, 20, aprovechen porque son los últimos días y hay peliculones. Ejercicio imposible, le vamos a cerrar, pero ejercicio imposible, ¿qué pensás que diría Martínez Carril de encontrarse con la Cinemateca de hoy? Bueno, yo desde el momento que nosotros abrimos me pregunté eso y estaba allí Titina, que es su esposa, y que trabajó con él todos estos años y le dije, cuando abrimos le dije, Titina, ¿qué diría Manuel de la Cinemateca? Me dice, no diría nada, pero estaría contentada, encantada. Porque era un poco su cosa, ¿no? Nunca te decía lo que estaba bien, siempre era, bueno, ahora hay que hacer esto otro. Entonces, bueno, creemos que es eso lo que diría. María José, muchísimas gracias. Muy amable, mucha suerte con el ciclo. Muy bien, ahora sí.